Layne, ya hay que parar. ¿Cuando Debbie jugó a la ouija, hizo contacto contigo? DZ, ¿dónde estás? En la silla. No veo nada. Oigan, creo que hay que irnos de aquí. Corren. Ya viene. ¿Quién viene? ¡Madre! ¿Sabes qué era? ¿Qué pasó allá adentro, Layne? No importa, porque ya no vamos a jugar. ¿De acuerdo? Vamos a dejar la tabla y todo esto atrás. Debbie está muerta por haber jugado eso. ¿Y si hicimos el mismo error? ¿Y si rompimos alguna clase de regla? Oye, oye, ya se acabó, ¿ok? DÓN zele, intuition es dinero. No, 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 no. ¡No, no! Gracias.